Un regalo de mi madre, muchísimas gracias Qué bendición Quiero un grito Aquí vamos camino ya A las fiestas de las cabras La neta es un evento Muy importante, aquí en Sinaloa Ya tengo varios años participando Y miles de personas La neta, otro pedo estas fiestas Vamos a dar un chousazo Puro jesú y harta, puro rancho humilde Viejo fierro Rancho humilde Masajista Mi compa Bel también Mi compa Belón de los staff Los staffs de aquí sufrirte Los ranchos bien Los ranchos bien ¡Venga! 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 Ya llegó el bueno El bueno de la bataca El equipo Para que vean que la gente no se raja Este viejo trae un catete ahí Porque trae un dolor en la panza Y si le agarra el dolor Ahí se inyecta la dosis Para que vean viejones Ya me puse dos ahorita Para poder continuar con el software No le decimos que no es la chamba la verga ¿Venga? No le decimos que no es la chamba la No le decimos que no se le agarra No le decimos que no es la chamba la No le decimos que no es la chamba la las fiestas de las cabras viejones, es una fiesta muy tradicional de acá en el municipio de Puinapa la neta, pues aquí ando en el estacionamiento, ahorita voy a buscar algo de comer pero ahorita que nos subamos al escenario van a ver los pasados de lanza que son estas fiestas hay miles de personas allá, miles, pasados de lanza pleno, jugas este güey es mi carnal, ya lo conocían, el Chir de pareja a mi, pero esta más alto trae un chingulo de ando son taquitos y el dj que onda, no, siempre no oye no se oye muy recién para adelante la luz aquí estamos en el camerino, esperando turno, para subirnos al escenario, ahorita está arriba la sonora dinamista la neta chingón, pues tiene mucho de chito raro la perra como les dije, es una fiesta totalmente en la playa vean el camerino, aquí estamos en la arena otro rollo esta fiesta la neta, yo creo que me entrego así que de las bandas desde el final lo hago la neta, es un gentío de más más de 40 mil ahí, a poco, 40 mil gente más de 40 mil personas ahí, ahí abajo del escenario pues vean, qué bonito regalo me trajean, muchísimas gracias qué bendición aquí ya me voy a poner el traje ya llegaron las botonas, ya llegaron los trajes para listarnos ya seguimos después del apuro que hice Jesús y Arte, con todos los padres aquí es la fiesta de las cabras 2022 cierro el traje ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo estamos esta noche? Afermando un pelo esta noche. Afermando un pelo esta noche con nosotros. Así que, mi gente bonita, vamos a planearnos que esto todavía continúa. Todavía hay más horas de pies y de diversión. De buena música aquí con nosotros. En desearlo de tiempo y estamos muy emocionados. Así es, así que ya estamos listos para presentarles de finales a dos cadetes. Gracias por toda la música. Para que todo el mundo se la pase y después les vamos a ver. Así es, ya estamos listos. Con caídas, Alfredo, de hecho, ya estamos listos para escuchar. Ahí está, hecha. ¡Se van a levantar, señores! Gracias. ¡Adiós! ¡Suscríbete! Una, dos, tres ¡Los gritos! ¡Garra Chavacana! ¡Maldita! ¡Suscríbete! 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 He hecho los cambios en mí, pensando si te gustará Como yo, como yo, como yo, como yo, como yo Como yo, como yo, como yo Como yo, como yo, como yo, como yo Como yo, como yo, como yo, como yo Y esta es la chica, sexy Ahora si me salió a la verga Vamos a Puerto Vallarta Aquí andamos en Esquinapa Vamos a Vallarta a la verga, a gastar dinero Terminando nuestro show de la dieta De las cabras Vamos a agarrar camino para Puerto Vallarta Gracias a Dios Vamos a ver Vamos a ver